Hola, ¿qué tal? Soy Fercho y les doy la bienvenida a Happy Wheels. Este juego que es de creación de niveles por la comunidad y vamos a ver qué tal está. Vamos a jugar. Sí, el primero que nos salga. Muy bien, parece que seremos un anciano el día de hoy. ¿Con cuál se agarraba? Mierda. Ok, vamos, es hora de suicidarse. ¡Suisidio! No, no, no. Ok, ya nos pudimos agarrar y vamos a ver qué sigue. ¡Wiii! Bien, vamos, 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 vamos. Ah, ¿te atoraste? Bien. Eso me asustó un poco. Agárrate, bien. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, suéltate. Maldita sea. Ok, esta vez lo tenemos que completar. Ajá, agárrate. No, de ahí no, de ahí no. Puta madre. Agárrate. Bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. ¿Listo? No mueras. Bien, vamos bien. Agárrate, vas bien. Sube, súbete, súbete, súbete. Ahí está. Muy bien, así, así. No, idiota. Ahí está. Agárrate. Muy bien, vamos. Vamos, 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 vamos. Hay que entrar al cañón. Ok, agárrate, agárrate. Bien. Hasta ahorita vamos bien, así que no creo que haya mucho problema. Me imagino que este es un nivel sencillo. Agárrate, hijo de... Ok, ¿puedo llegar al menos al otro lado? Ah, qué putas acabo de hacer. ¿Qué? ¿Pero por qué? No, no importa. Aún tenemos un brazo. Vamos. No. ¿Qué? ¿Por qué? Vamos, vamos. Por ahí vas bien, por ahí vas bien. Estírate. Bien. Ahora agárrate. Agárrate. Puta madre. No, de ahí no. Pedazo de mierda. No, ma... Vamos. Vamos adentro, adentro, adentro. Excelente. Vamos. Pum. Ok, ya llegamos un poco más lejos. Sí. Nos agarramos por fin. Ah, aquí fue donde la cagué hace rato. Agárrate, idiota. Maldita sea. No, sujétate. Bien. Con los dos. Muy bien, vamos a probar este, el de... De Combine 2.1. A ver si está mejor que el anterior. Ah, ahora somos un jardinero. ¿Qué? ¿Qué? Ah, ok. Ah, mi brillantita. Gracias. Muy bien. Corre. Pedazo de mierda. Esencial que esta cosa no tiene un turbo. Ah. Maldita sea. Acelera, acelera, vamos. Vamos. Sí. Bien. Quítense gente que vende una máquina y nos va a asesinar a todos. Bueno, pero... Bien, bien, bien. Ah, nos está disparando, pero... O es la sangre. No, es la sangre. Pero, ¿por qué me alcanza, maldita sea? Todito muy bien. Bien, y nos sentamos aquí. Ah. Bien. Lo logré. Sí, lo logré. No. Vamos rápido, vamos rápido, vamos bien. No, no puede ser. Adiós. Por favor, por favor. Quítese, señor. Por favor. Vale. Vamos, vamos, vamos. Sí, casi. Vamos, vamos. La mitad del cuerpo, sí. Claro que sí. Probemos. Renaissance. Ravager. Ahora otra vez somos el chico con su... Mierda esta. Ok. Renaissance. Ah, el renacimiento, me imagino. Vamos a pasar sobre él, Merlin. Merlin, quítate de la chingada, por favor. No. Perdónenme. No era mi intención hacer eso. Ah. Eso tampoco. No puedo subir. Bien. La guillotina. Disculpenme, no creí que... Olvido. Arlequín, quítate. Hijo de puta, quítate. Gracias. ¿Qué es? Uh, sí, se salvé. Me debes la vida. Ah, princesa. ¿Qué? Muy bien. Ah, bicho. No, me pego. Aquí ves a posa y... ¿Por qué no puedo pasar? ¿Y a quién se supone que maté con eso? Bien. Uh, sí. Ok. Animales. Muy bien. ¡Oh! ¿Por qué me rompí una pierna? Aterrizo aquí. Dice que me tengo que salir. Mi pierna se atoró. ¿Cómo demonios se supone que haga esto? Ahí está. Listo. Ah. Oh, para cargar. Bien, vamos a luchar contra... ¡Ay! Sí. Ganamos. Ay, me esperó una bitch. Gracias. Ok, vamos a probar el parque BMX 2. Vamos. ¿Tiene turbo? Ah, ya. Vamos a todo gas. Toda potencia, amiguito. No entendí bien qué tenía que hacer. Muy bien. No entendí muy bien qué tenía que hacer, pero... Ah, ya. Lo logré. Vamos más adelante. ¿Todo? Muy bien. Una vueltecita. Perfecto. Ah, esto no se ve tan... No, se ve muy peligroso. No, hijo mío. Ah, ok. Sí. Y mi hijo fue el que llevó la peor parte. Ok, vamos con Obstacle Calls. A ver qué tal está. ¿Es en serio? Muy bien, logramos el primer salto. Cuchillos. Ay, maldito sea. ¡Hijo, no! Avanza, pedazo de mierda. No importa tu hijo. Déjalo ahí. Bien. Nos sobrevivimos. Arpón. Mierda. Vamos, vamos, vamos. A todo turbo. Sí, tú puedes, tú puedes. Bitch. Palito sea lento, lento, lento. Bien. Rápido de mierda. No, no, no. Quiero hacer un headshot. Hijo, quíbrame. Bien. Bueno, menos seguimos vivos. Frena, frena, frena. Vamos de nuevo. Adiós a mi bici. Lento. Mierda. Ah, sigo vivo después de todo. Mierda. Ok, tengo un arpón en el culo. Ya no. Muy bien. Ah, maldita. Bien, al parecer hasta ahorita vamos bien, mi hijo y yo. Así que... Mierda. Mierda. Ay. Vamos de nuevo. Oh, la bitch. Ah. El karma me afectó. Muy bien, vamos a poner otro porque el pasado ya me desesperó. Vamos a poner este que se ve interesante el nombre. Vamos a ver. No hay nada que podamos hacer. Es la continuación del que maté hace rato. Muy bien. ¿Por qué tengo que pasar sobre el escritorio? Listo. Ah, ¿y ahora qué? ¿Vamos al futuro? No. Ah, no, sí, a la prehistoria. Muy bien. Ya llegamos a la prehistoria, de dinosaurios y todo. No, dinosaurio. Pinche dinosaurio, hijo de puta. A pesar de que te estaba llorando. Madre. ¿Pero por qué? Muy bien, parece que llegamos intactos. A ver qué hay de bueno. Este es el dinosaurio que hemos visto. Muy bien. Ahí está. Sí. ¿Es en serio? Listo, lo logramos. Qué bueno que me contraste. He estado atrapado aquí en esta era por... No importa. Ok, ¿hay más dinosaurios o solo era eso? No, los huevos de un dinosaurio. Ah. No era mi intención robarle los huevos. No. No. ¿Y ahora qué? Ah. ¿Qué? No me jodas. ¿Y ya? Mierda, me quedé atorado. Ah, corre. Tengo que estrenando por qué están los huevecillos. No, malita sea. ¿Sigo vivo? ¿Sigo vivo? Bueno, ya no. Mierda. Ya, ya se dio cuenta de mi presencia. Hay que huir, hay que huir, hay que huir. Hacia atrás, hacia atrás. Bien, bien, bien. ¿Hace que lo esquivamos? Sí. Y, ¿qué sigue? Bien, entramos en la cueva y... Perfecto. Aquí puedo matarme, así que... Tengo que ir con cuidado. Salí a... Un lago. Y se... Que me tengo que agarrar la cola. Muy bien. Ya me agarré. Ah, ya, que lo puedo controlar. Muy bien, vamos, amiguitos. Ok, regresamos a la ciudad. Eh, sí. Lo alegramos. ¿Vale la pena? Un poco. Ah. Pobre persona. Vamos con este. A ver qué tal está. Hmm, ¿qué otra vez somos el papá con el niño? Muy bien. Maldita, se acabó de morir al empezar. Muy bien, toda potencia. Excelente. ¿Vamos a hacer trucos? Mierda, ¿para qué hice un truco? Vamos con un poco más de potencia. Muy bien, vamos, no, no. Equilíbrate, perfecto. Sí, lo logramos. Llamamos más adelante que hace un momento, ¿eh? Vamos, más nitro. Nitro. Un loop. Muy bien, casi moríamos. Ahí. Otro loop. Turbo. Hijo mío, cállate. Te dije. Lo malo es que el cabrón ahora me va a estornar. Justo lo que había dicho. Y ya me jodí yo también. No importa. Vamos con el turbo. Muy bien, ¿eh? Vamos bien. A toda velocidad. Creo que a este... Le va a salir fuego de los pies. Muy bien. Vamos a regresar a las loops. A ver si lo puedo pasar un poco más fácil. A ver si el malito bastardito. Un poco. ¿Esta loop? Sí. Por fin la completé. Sí, perfecto. Pues yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Está divertido. Muy bueno, la verdad. Más bueno de lo que esperaba. Y bueno, ya saben. Like, suscríbanse. Activen la puta campana de YouTube. Y... Yo los veo el domingo. Pero... ¡Gracias!